Como siempre, buenas noches, amargura, porque estábamos en casa. Habíamos trabajado durante este parón bien con la gente que iniciamos. También es cierto que se nos van por ahí todos los chicos, los canteros, me fueron a selecciones, más Santa y Choco, y que no logramos tenerlos al Choco sí, pero a Santa no. Me hicieron una resonancia, traía una pequeña molestia que nos pidieron. El doctor me pidió que tuviera calma porque podría romperse y después iba a ser un poquito más complicado. Pero yo creo que voy contigo. Estamos cometiendo errores defensivos que nos cuesta luego. Después, enfrente, yo creo que tienes a uno de los mejores rivales que hay en la Liga Mexicana, que juega muy bien, que tiene buena banca, que está bien dirigido con el Cheles, que acaba de llegar, y después, bueno, pues con nuestros recursos intentamos aguantar el chaparrón de ellos. Por ahí, si me apuras, tenemos chance de poder a lo mejor haberlo empatado, pero cuando ellos también habían, yo creo que Carlos ya hizo un gran partido otra vez. Y nada, o sea, te quedas amargado, apenado también con nuestra afición que siempre viene a apoyarnos y nos siguió medio alentando ahí cuando tuvimos esas posibilidades de poder hacer algún gol. Pero, ¿qué más te puedo decir? Cuando tienes derrotas, es muy difícil poder darte un buen balance. Y como voy un poquito estando ahí con ellos, los ves cara triste. Por ahí se dice que el equipo no corre, trata de correr, pero también te reitero, enfrente creo que había un gran rival. Gracias, Carlos. Muy bien, Dani, buenas. No tan bien, pero. Esperemos. Si algo tengo, Dani, es tener fe, mucha fe. ¿Por qué? Pues porque me gusta venir a trabajar, me gusta hacer las cosas bien. Por ahí la afición me gritaba que equipo que gana repite, pero Diego se me lastimó, se rompió. Tiene dos centímetros que se rompió. Ahí ya te cambia todo. Santas me viene con esa parte de selecciones, con esa molestia que la viene trayendo, pero que en los entrenamientos ya se resintió, Choco se va a selección, no está. Hoy también, hoy tengo, Dios quiera, y lo de Jordan no sea peligroso, que yo siento que sí, ¿no? Que se puede, puede estar roto algo de su rodilla. Ojalá mi boca sea de charrón y que no sea así. O de perder, lo voy a perder un mes, en sí es una distensión del ligamento colateral. Y, digo, entonces se van pasando cosas, se van, intentan suminear al equipo de alguna u otra forma. Pero la verdad que, digo, es ver la luz, hoy está muy oscuro. Te puedo decir que está muy oscuro, pero esperemos que esto se revierta y poder que los chicos primero que vuelvan a cargar, habíamos cargado un poco con la victoria de Necax hasta el final. Pero hoy, hoy también creo que el arquero de ellos nos quitó alguna posibilidad de poder haber hecho un gol o haber empatado el partido. Después también lo pudimos haber perdido como lo perdimos al final. Pero esto es fútbol y hay que estar de la mejor manera, poner cara a todo esto, ponerle el pecho a las balas y aceptar todas las críticas que hay hacia uno. ¿Y ti cómo estás? Sí. Sí. ¿Y ti cómo está? Yo me he querido improvisar a un gran negocio. Y este tema que tiene que ver a los artistas. Y lo que me he dicho ya lo hago después por mí, no te alcanzo. No te alcanzo el equipo a hacerles de la calidad de los niños. Y yo, yo me he dicho, 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 me he dicho a hacerles de la calidad de los niños, los niños, los niños, los niños, los niños, los niños. y hoy se cierra la ventana de sus votaciones no llega a ese extremo tanto estábamos hablando tanto estábamos hablando y también después está pasando ¿qué es la decisión que puede decir a la directiva a la gente deportiva y fíjate que la otra vez estuve en entrevista con la gente de récord y me preguntaba un poco parecido del prestigio que por qué había aceptado este reto cuando a lo mejor me he hecho un entrador que pelea por estar en los primeros lugares por pelea con equipos con mucha gente con más experiencia pero me sigo ilusionado te lo puedo decir de verdad que en ese aspecto todos los días vengo a tratar de que los chicos mejoren todos en muchos aspectos después cuando tú armas el equipo nunca piensas que se va a volver tan corto por lesiones por suspensiones por bajas de juego que normalmente las hay entonces eso a lo mejor no está en tus planes o por ejemplo yo tenía pensado un equipo con de repente con Carlos con Govea con Núñez con Santa con Amione con Pedro con Naveda que llegó con Sordo con con Choco con con este con Macías y con Jordan lastimosamente no lo puedo tener ¿no? pienso que es un equipo que que lo veamos que podría ser mejor ocupar a los jóvenes de recambio que lo que lo que lo lo hacen bien tampoco a los chicos les puedo reclamar o decir oye son los culpables ¿no? creo que no que en ese aspecto tú me dices ¿qué le digo a la directiva? pues de antemano siempre me pusieron las cartas sobre la mesa nunca me comentaron oye te vamos a traer a cinco oye el volante este que buscamos no se dio no se nos dio por equi razón porque al jugador le interesó irse más a otro equipo no aquí en México sino fuera entonces ya en ese aspecto pues nos quedamos cortos después también los jóvenes que le echó un poco de bronca el otro día con ellos decir que ya se dejen de ser que no son jóvenes creo que también tienen que aceptar la responsabilidad de que ya están jugando en primera división pero tampoco es cargarles tanto si algo si alguien es el responsable y todo esto y te acuerdas que se los comenté en tu programa yo también estoy arriesgando mi prestigio y mi prestigio como lo acabo de decir a lo mejor se está jodiendo pero es parte del fútbol y de modo a lo mejor me está tocando esto algo que no había vivido pero también tengo que tener el carácter y la personalidad de sacar esto adelante Ana Laura buenas noches te podría decir que sí pero también creo que su portero que en mis respetos llegó a todas como también Charlie nos tapó muchas yo creo que hoy los porteros se llevaron un poco más el de nosotros que el de ellos pero también hizo buenas atajadas después por ahí cuál sería un poquito la más clara que tengo en la cabeza la de Choco en el segundo tiempo que no sé si no llega bien justamente me tapa alguien de la banca que no alcanzo a ver que veo que se va para afuera pero de digo de lo demás hoy no estuvimos bien tanto defensivamente y ofensivamente después el equipo lucha, corre intenta hacerlo pero hoy lastimosamente nos vamos otra vez con una derrota muy dolorosa también para nuestra afición que siempre estaba también como que se ilusionó con el triunfo de Necaxa pensando que hoy podíamos si vamos a te lo puedo llamar hasta poder sacar un empate pero no hoy nos vamos contra la derrota gracias algo más gracias ay perdón Maribel buenas noches y primero hablo con ellos empezando la semana de lo que vamos a pretender les vamos corrigiendo errores a través de ver los videos donde nos estamos equivocando después bueno el partido cambia todo el nerviosismo el que no estés atento o sea en ese aspecto si te vas dando cuenta y a ver si estás conmigo siempre es un un error que que lastimosamente cuesta ¿no? que cuesta en gol en contra de nosotros hay veces que el rival se equivoca pero pero a lo mejor nosotros no acertamos porque tampoco puedo culpar a los defensas tampoco puedo culpar a los líderes porque hemos en ambos en ambas porterías hemos cometido errores que no nos permiten de repente hacer un gol o que recibimos un gol gracias gracias